Ministra de Hacienda. Pregunta del diputado don Joan Baldubí Roda, del Grupo Parlamentario Plural. Señora ministra, ¿piensa el Gobierno cumplir el acuerdo de investidura que firmó con compromiso? Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Evidentemente, señor Baldubí, este Gobierno cumple con todos los acuerdos que alcanza a lo largo de las diferentes fases de la legislatura, bien sea en la investidura o bien sea en los acuerdos en la tramitación de diferentes proyectos de ley. Por tanto, la respuesta es clara, sí. Señor Baldubí Roda. Me alegra oír sus buenas intenciones, pero por si acaso yo le recuerdo los principales puntos. Propuesta de nuevo modelo de financiación antes de final de año y, mientras tanto, garantizar los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado. Y ya sé que me va a decir el esfuerzo que ha hecho el Estado, lo sabemos, pero garantizar los mismos ingresos que el año pasado supondrá más FLA, más deuda. Supone mantener el estatus quo de esa infrafinanciación. Y no es justo, señora ministra, que unas comunidades autónomas paguen su educación, su sanidad y sus servicios sociales con transferencias del Estado y otras comunidades autónomas nos tengamos que endeudar para poder pagar esos servicios esenciales. Lo que queremos, lo dijo perfectamente su compañero socialista Vicente Soler, conseller de Hacienda de Valenciano. Un fondo de nivelación para que las comunidades autónomas, las cinco, que estamos por debajo de la media en financiación por habitante, puedan llegar a esa media. Es lo solidario, lo justo y, además, lo más justo en esta pandemia. Y usted y yo sabe que usted defendería lo mismo si fuera ahora la consejera de Hacienda de Andalucía. Y le recuerdo algo. Justo ahora que somos la comunidad autónoma que menos contagios tenemos, ahora estamos pagando a nuestras médicas, a nuestros enfermeros, a nuestros rastreadores, a nuestras celadoras, con deuda. Señora ministra, señora ministra, con deuda, como todos los años, con préstamos. En fin, es una situación absolutamente insostenible. Y le recuerdo dos puntos más de ese acuerdo de nueve. La financiación de la dependencia. La ley dice 50-50. Ahora, Comunidad Autónoma Valenciana, 88, Estado, 12. Y la última, inversiones justas e infraestructuras sostenibles. Es la cláusula de nuestro estatuto que fue aprobada por amplia mayoría en esta Cámara. Y, especialmente, queremos inversiones en la red de cercanías. En definitiva, para hacer las cosas bien… Muchas gracias, señor Baldoví. Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo creo, señor Baldoví, que se podrán criticar diferentes actuaciones o actitudes, pero, desde luego, en lo que no tiene reproche este Gobierno es en la sensibilidad que, durante toda esta pandemia, ha mantenido con las comunidades autónomas, ha mantenido con las entidades locales. En definitiva, ha hecho suyos los problemas de otras Administraciones y se han deudado para aportar recursos, por ejemplo, de los 16.000 millones del COVID, para que las comunidades autónomas siguieran prestando los servicios tan importantes vinculados al estado del bienestar, como la sanidad y la educación, que han sufrido una sacudida durante todo este periodo. Han tenido que prepararse para una situación imprevisible, como la que ustedes conocen, y han tenido que estar dando respuestas en relación con los rastreadores, médicos de atención primaria, contratación de profesores, medidas de seguridad. En definitiva, señoría, eso ha sido posible también porque el Gobierno de España dio un paso adelante y puso a disposición de las comunidades autónomas 16.000 millones de euros. Fíjese, para Valencia ha representado la financiación autonómica la mayor que ha tenido en su historia durante este año, ha representado un incremento del 20% respecto a la financiación que tenía en ejercicios anteriores. Por tanto, creo, señor Valdobí, que la pandemia ha cambiado probablemente el orden de las prioridades políticas, no el contenido, pero sí el orden, hemos estado de forma, yo diría que incansable, luchando contra esta pandemia y, por tanto, creo que hemos cumplido con crece el aportar recursos en el sistema de financiación o vía transferencia, el aportar recursos que pudieran paliar esta situación. Y, por último, decirle también, señor Valdobí, seguiremos trabajando conjuntamente para el cumplimiento de la integralidad del acuerdo, pero decirle que para ello es imprescindible un proyecto de presupuesto. No se le puede reprochar a este Gobierno que no haya puesto en marcha determinadas cuestiones que se incorporaron al proyecto de presupuesto en relación con la dependencia, con el puerto de Valencia, con el consorcio, con situaciones complicadas, pero que, sin duda, sin un proyecto de presupuesto no será posible y hoy por hoy no ha sido posible porque en el año 19 hubo una alianza para que no salieran los presupuestos, se repitieron las elecciones, pero en esta ocasión los presupuestos serán un arco. Muchas gracias, señora ministra. Pregunta del diputado don Óscar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, el pasado 31 de julio el presidente del Gobierno del que usted forma parte señaló que…